Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría. Con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Gracias. 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 Arrancamos este juego. Cosío. Eliminados gracias a una contundente defensa. Busca su delantero. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Cosío. No podrán ir más lejos. Y va para adelante. La ha recuperado. Cosío. Cosío. Busca su delantero. Cosío. Cosío. Comiénzalo otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y va para adelante Empezó bien pero hasta ahí llegó Y devuelven la pelota al centro Resuelve sin mayor complicación Una larga posición de la pelota Que no fue a ningún lado Han pasado 15 minutos Ah no bueno, se están cayendo todos Qué buena salida Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Un pase fuerte hacia adelante Busca su delantero Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance La juega hacia el extremo El balón va hacia adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Espectacular, ya se les venía la noche Pues sí, seguimos con el 0-0 Va al blanco del adversario Esto sí que estuvo fantástico La pone atrás Y juegan hacia adelante Es de manos Es de manos Impresionante disparo Impresionante disparo Usó algunos amagues para hacerse el lugar y rematar a gol No logró lo que quería Lucha para tener un hueco Cosío Cosío Una muy buena demostración de pases cortos Lo intentó solo pero sin éxito Jugaron un poco retrasado Y va para adelante Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto Y pienso que es una tendencia que está evolucionando ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡La mete por ahí! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡Ha aborto el peligro desviando a tiempo el centro saque de esquina! ¡Y la logró sacar! ¡La mueve a su derecha! ¡Gran pelota! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Intenta filtrar! ¡Viva! ¡Acá está el arquero con la pelota! ¡Y aquí se terminan los primeros 45 minutos! ¡Nunca se han visto amenazados en la primera mitad! ¡Gran trabajo de equipo que no permitió al rival la posesión del balón! ¡Y ni siquiera a qué dar ocasiones llegó! ¡Nos vamos al descanso con un cero a cero! ¡Comienza la segunda parte de este cotejo! ¡Un partido trabado hasta ahora! ¡A ver si cambian las cosas! ¡El desafío es muy injusto y se indica vuelta! ¡Viva! Y ahí va una pelota larga. Y la lograron sacar. La maneja en largo. Interceptó el pase. Aprovecha el espacio abierto. Despeja al centro del campo. Qué inteligencia para hacer la jugada. Vamos por más. Impresionante. Tocío. La patea hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Qué bien defendieron. Vio el peligro y la terminó sacando. Tocío. La maneja en largo. Un pase fuerte hacia adelante. Tocío. Cero a cero en el encuentro. Y ningún equipo logra abrir la brecha. Ese balón está largo. Pega un trazo largo. Pase largo al hueco. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Un pase fuerte hacia adelante. Pega fuerte hacia el frente. Viene avanzando decidido. Aprovecha la oportunidad. La pelota fue muy desviada. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. No sabe reaccionar ante este magnífico juego. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Se emplea a fondo en el costado. Despeja por poco. Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Fierrazo descomunal. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. El portero se encarga de ella. Despeje larguísimo del portero. Ah, falta ritmo y coordinación en los pases. La pasan para el portero. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Y le pega a portería. Patea de nuevo. La clavó. Es el gol que buscaba. Es posible que este haya sido el golpe de gracia. Un verdadero animal de Rupiña. Agarró ese rebote y lo terminó clavando. Bueno, Martinoli. Hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Se vuelve a poner en juego el balón. Está uno a cero. En efecto, están en desventaja. Pero no se desanimen. Les queda tiempo para darle vuelta al marcador. Jugaron un poco retrasados. Busca su delantero. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. El equipo levanta muros por toda la cancha. Pego una buena carrera hacia el área grande. Pero no le sirvió de nada. Arremete con su juego. Dispara largo. La defensiva parece estar reaccionando. Y va para adelante. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Filtra el balón. Quieren tirar un centro desde aquí. Balón al área. Un despeje, digamos decente. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Juega un balón largo hacia adelante. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Aprovecha el espacio abierto. ¡La tiene y se abre el espacio! Pelota a la derecha. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. ¡Cosío! ¡La patea hacia adelante! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. ¡Cosío! ¡Ramos! ¡Es todo! ¡Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final! Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Esto pintaba para un lamentable 0-0. Y que qué, que qué, gol y acaban ganando el partido que ni siquiera merecían. Amigos, muy buenas tardes. Nos tenemos que ir...